¡Suscríbete! Los deportes que no se pierdan deben morir, por sus coidos ¡Hazas del edad! ¡Hazel chino! ¡Hazel chino! ¡Hazazos y ley! ¡Nobre es Paraco! ¡Sus Dios y ley! ¡Hazel chino! ¡Hazel chino! ¡Hazazos y ley! ¡Hazel chino! ¡Hazos y ley! ¡Hazel chino! De que todos los manos, soldados que llevan, disminuidos, toda su gente, torturas secuestran Somos al crimen, asesinos barajos, que se molinvide, les falta matar Se caen los que pierdan, deben morir, huesos caídos, razas de aterrar Asesinos, asesinos, bastardo sin ley, más largo sin ley, su nombre es paraco, su nombre es paraco, su nombre es paraco, su nombre es paraco Asegíno, asesinos, bastardo sin ley, más largo sin ley, su nombre es paraco, su nombre es paraco, su mythos de ley, mi Dios sin ley Asesinos, asesinos, bastardo sin ley, su nombre es paraco, su nombre es paraco, su Gilbert, mi Dios es su ley ¡Gracias!